La coalición Podemos Izquierda Unida ha elegido el Palacio del Conde Luna para celebrar su cierre de campaña con compañeros militantes y simpatizantes de ambas formaciones y contando con la presencia de Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León. Nael Blanco, candidato de la coalición al Ayuntamiento de León, ha destacado la ilusión y las ganas que le han transmitido los leoneses durante los días de campaña en los que han estado presentes en los barrios, mercados y en el centro de la ciudad. Respecto al resultado que obtendrán en los comicios del domingo, asegura que no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Si conseguimos tener la llave para poder articular políticas, será lo importante, sea con el número que sea. La ciudad de León no puede esperar otros cuatro años de inacción, cuatro años, además, a lo mejor, incluso del retroceso de derechos o de afrontar retos como el cambio climático en nuestra ciudad. Por lo tanto, lo importante es que podamos llegar a sumar. Por su parte, la representante de Izquierda Unida y número dos de la candidatura, Carmen Franganillo, incidió en la importancia de acudir a votar para tomar la opción de los servicios públicos, derechos, la igualdad y las inversiones públicas. Unas afirmaciones con las que se mostró de acuerdo el secretario general de Podemos en Castilla y León y procurador en Cortes, Pablo Fernández, aseverando que es incuestionable que León necesita políticas verdaderamente transformadoras. Y que con Podemos Izquierda Unida muy fuerte en el ayuntamiento vamos a conseguir un León más moderno, más verde, más sostenible, que apueste por lo público, por los servicios públicos, por un empleo de calidad. En definitiva, que aproveche el potencial ingente que tiene esta ciudad por la remunicipalización de servicios, por la cultura, que haga políticas, que aposten por los jóvenes, que cuida a nuestros mayores, que pongan a los barrios en el centro de todas las políticas. En la misma línea se ha pronunciado Fernández sobre los resultados electorales que Podemos conseguir en el resto de municipios de la provincia. Se muestra optimista con los lugares en los que han conseguido unidad con Izquierda Unida, como León, Villaquilambre o San Andrés del Rabanedo, y esperan revalidar el gobierno en Ponferrada para continuar con su proyecto. Bien, el empleo de calidad, todo eso lo llevamos a nuestro programa. ¿Cuál es la vida de la clase trabajadora para que nuestros hijos e hijas…